Muy bien, querido. ¡Gracias! Muy bien, venga. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Muy bien. ¡Venga! ¡Vamos! Venga, 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 atento Muy bien Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 v ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vamos, vamos. Vamos. Venga, vamos. Muy bien. Vamos, venga, vamos. Venga. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oligento! ¡Gracias! ¡Oligento! ¡Los chinesas! ¡Ahi! ¡Oligento! ¡Ahi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!